Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Guillermo Mesa, soy profesor de educación física y como la recomendación hoy en día es quedarnos en nuestras casas, les traemos la siguiente rutina para hacer en la comunidad de su hogar. Recuerda, antes de comenzar la rutina de ejercicio necesitamos que activar nuestro cuerpo con un buen calentamiento. El primer ejercicio que vamos a realizar es sentadillas. Separamos las piernas a la anchura de los hombros y vamos a descender flexiendo las rodillas, espalda derecha y siempre evitar levantar los talones del piso. Vamos a trabajar con este ejercicio toda la musculatura de la pierna. Ejercicio número 2. Para este ejercicio ocuparemos un cojín y lo que vamos a hacer es descender tocando con la rodilla, la rodilla que se encuentra atrás, el cojín de manera muy controlada. Llegamos al tercer ejercicio. Vamos a hacer un puente de glúteo, a ras de piso, acostados, piernas separadas y elevación de cadera. Acá vamos a estar trabajando principalmente la musculatura del glúteo. Mismo movimiento controlado hasta arriba. 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 Gracias por ver el video